qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien sean bienvenidos a un nuevo tutorial aquí en su canal el diotech este es un tutorial bastante especial porque va dedicado a todos nuestros suscriptores y viewers que consumen nuestro contenido y que es principalmente educativo a todos ustedes va dirigido este vídeo especialmente porque les voy a presentar algunos tips y plugins o mejor dicho extensiones de google chrome para que podamos aprovechar al máximo youtube y de esa manera evitar distracciones tomar notas dentro del mismo youtube y en general ser más productivo más eficiente cuando consumimos contenido dentro de esta plataforma ok entonces vamos a comenzar no sin antes invitarte que te unas a nuestro canal de telegram el link te lo voy a dejar en la descripción de este vídeo para que puedas unirte tanto al grupo como al canal y ser parte de la comunidad ok muy bien entonces vamos a comenzar con este vídeo y para eso nos tenemos que ir a los tres puntitos en la parte superior de google chrome y acá vamos a hacer un clic en donde dice más herramientas ok acá vas a poder encontrar la opción también de extensiones hacemos un clic aquí en donde dice extensiones y luego nos dirigimos aquí a las tres rayitas al menú de extensiones y aquí abajo dice abrir chrome web store ahí es donde nosotros vamos a encontrar todos los plugins todas las extensiones que podemos instalar a nuestro navegador ok y no te preocupes que los plugins que las extensiones que te voy a mencionar aquí se pueden instalar también en otros navegadores como microsoft edge firefox y otros ok así que no te preocupes que también lo puedes instalar hay entonces aquí vamos a escribir la primera extensión que para mí es la mejor de todas y se llama luna notes ok y aquí lo vamos a encontrar es la única opción que nos sale le damos un clic acá y luego le damos a añadir a chrome vamos a ver aquí luego añadir extensión esperamos unos segundos hasta que termine de instalarse y ya está como puedes ver aquí te sale un paso a paso de qué es lo que tienes que hacer ir a youtube registrarse y ya está entonces eso es lo que vamos a hacer vamos aquí el tío te que vamos a abrir algún vídeo por ejemplo el de 10 trucos de google drive de acuerdo y acá tú ya vas a poder encontrar a luna notes que está justo en la parte derecha y superior ok entonces lo único que tenemos que hacer es registrarnos para poder acceder a esta herramienta lo único que tienes que hacer es poner tu nombre voy a poner acá diego mi correo en este caso es el tío tec tutos arroba gmail.com y creas una contraseña y listo así es simple así de rápido puedes empezar a usar esta herramienta y como puedes observar es una herramienta bastante simple bastante sencilla de utilizar y sirve para crear notas dentro del mismo youtube y esto es de especial interés para los vídeos educativos donde a veces es necesario tomar notas tomar capturas de pantalla y crear marcadores dentro de los vídeos y eso justamente se puede hacer con esto por ejemplo vamos por acá a esta descripción de que es google drive no está aquí reproduciéndose y si hacemos un clic por acá nota que sale el texto crea una nota en el minuto 0 2 0 7 que es justamente donde se encuentra y si escribimos acá por ejemplo lo que estamos aprendiendo no google drive es un espacio de almacenamiento gratuito en la nube no es cierto esa es la nota que quiero crear para este minuto en particular y simplemente haciendo enter o haciendo un clic aquí en mis notas se va a publicar esta anotación y también podemos ponerle un título a nuestra nota aquí simplemente hacemos un doble clic y ya podemos poner el título a la nota no por ejemplo que es google drive ahí está damos un enter y listo y así podemos seguir creando anotaciones a lo largo de todo el vídeo y vamos a poder regresar a ese minuto en particular haciendo un clic por acá no aquí dice ir a la marca del tiempo hacemos un clic por acá y puedes observar que hemos regresado a ese marcador donde hemos hecho esta anotación esta es una extensión muy bonita muy útil en especial para los que consumimos contenido educativo dentro de la de youtube y no solamente podemos hacer esto también podemos tomar una captura de pantalla vamos a adelantarnos un poco por ejemplo por acá y si pulsamos en este botoncito en la parte derecha vamos a hacer un clic acá vamos a ver que ya tenemos una captura de ese momento en el vídeo y también podemos marcarlo podemos crear flechas y puedes hacer cualquier tipo de anotaciones no es cierto así de simple y así de sencillo luego le damos aquí al botón de check y ya está ya tenemos aquí nuestra captura que se ve si un poco hable y luego abajo y ahí estábamos en gradient te vamos a analizar aquí en la parte derecha también de acuerdo que mencionamos que ya tenemos tres manos y que por ahorita puedes realizar una cantidad de datos y también de acuerdo y nosotros votamos aquí en esta actividad que únicamente tenemos la ciencia gráfica y aquí vamos a ver si nos vamos a ver si tal vamos a ver voy a dejar para ver si vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si vamos vamos a ver si vamos a ver con las celdas de libreta o como si vamos a ver 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 si ya aquí cómo usar google sheets y acá ya nos aparece luna notes entonces aquí simplemente ponemos una actuación esta es una anotación de ejemplo vamos a ponerla en negrita no por ejemplo le damos a enter o simplemente hacemos un clic por acá y listo y ahora todas estas anotaciones se van a guardar justo por aquí vamos a actualizar esta pestaña y ya puedes ver que tenemos dos vídeos con sus respectivas anotaciones entonces esta es la extensión una de las más útiles y más interesantes para todos aquellos que consumimos contenido educativo dentro de youtube ok entonces pasemos a la siguiente extensión vamos a cerrar todo esto y vamos aquí nuevamente al menú de extensiones recuerda vamos a verlo otra vez por si te has olvidado tenemos que ir a los tres puntitos luego más herramientas y luego extensiones acá nos vamos al menú y abajo está chrome web store si no quieres seguir todo este paso estos pasos puedes buscar aquí directamente en google web store y te va a salir la chrome web store justo por acá ok entramos ahí es lo mismo y aquí vamos a buscar de efe tuve ok vamos a hacer esto lo escribimos le damos enter y acá lo encontramos también es la única el único resultado le damos un clic y luego añadir a extensión esperamos unos segundos y ya está entonces qué pasa vamos aquí a hacer en este botoncito aquí es donde se guardan las extensiones y acá podemos anclarlo no para poder observarlo directamente entonces cuando nos vayamos a youtube y vamos a ver un vídeo por ejemplo el siguiente este de el curso de tablas dinámicas vamos aquí y vamos a poder observar que aquí lo tenemos completamente limpio no hay ningún vídeo recomendado en la parte derecha que es lo que usualmente sale no es cierto aquí en la parte derecha no salen vídeos recomendados vídeos sugeridos y lo que hace esta extensión es ocultar todo eso ok simplemente al instalarlo esa configuración ya está hecha entonces nosotros ya podemos concentrarnos en el vídeo y tomar nuestras notas con luna notes ya que bueno estas son dos extensiones que se complementan muy bien de acuerdo esta es la configuración que les recomiendo simplemente al instalarla y ya pero también sepan que pueden ocultar los comentarios aunque eso en estos casos de los vídeos educativos no es muy recomendable a veces ver los comentarios también es importante pero si estás interesado en hacerlo vienes aquí a la extensión y acá vienes a donde dice opciones y por acá bajas hasta el final yo sé que está en inglés pero solamente tienes que buscar esta opción hide comments ocultar comentarios ok entonces simplemente marcas esto y como puedes observar ahora ya no hay comentarios ya no hay vídeos sugeridos ni tampoco comentarios ok pero como les digo es recomendable tener los comentarios activados porque a veces tienen información también complementaria a los vídeos y si por alguna razón quieres desactivar esta opción quieres volver a ver vídeos sugeridos simplemente vienes aquí a la extensión y le das a desactivar y ahora si van a aparecer nuevamente los vídeos sugeridos ok esta es una aplicación una extensión bastante práctica también y que se complementa con la anterior ahora vamos con esta última extensión que también es muy útil dentro de youtube y esta es picture in picture vamos a poner picture in picture ok así como como pueden observar le damos un enter y esperamos unos segundos y acá le damos al que está desarrollado por google ok justamente este de acá que dice ofrecido por google le damos aquí un clic y le damos a añadir a chrome le damos añadir extensión esperamos unos segundos y esto sí les recomiendo que obligatoriamente lo anclen hacen un clic en el botoncito de las extensiones y lo anclen ok porque es más práctico tenerlo acá porque cuando estemos dentro de un vídeo y hagamos un clic en picture in picture se va a desplegar esta nueva ventana con el vídeo esto ya lo expliqué en los trucos de youtube y en algunos los cursos que tomamos aquí en el tío tec ya que es una solución bastante práctica este reproductor de vídeo ahora lo podemos ver lo podemos reproducir tal como puedes observar y no solamente dentro de esta ventana sino también dentro de cualquier otro programa por ejemplo si abrimos excel supongamos que estamos trabajando en una hoja de cálculo vean que aquí tenemos el reproductor todavía podemos seguir trabajando viendo un tutorial de estos de la tabla dinámica de este curso de tablas dinámicas mientras estamos siguiendo el paso a paso dentro de nuestro propio excel esto siempre lo repetimos en cada curso dentro del tío tec porque es un tip muy productivo muy importante y que definitivamente te va a ayudar a tomar mejor los cursos ser más productivos ser más eficiente de acuerdo para que no estés volviendo acá cada vez que quieras ver cómo se está haciendo luego vuelves aquí algo muy poco práctico y para eso es justamente primero que es etc para donde están los celdos vamos a necesitar un ejercicio de symbols en el aplicaciones de presentamos la vórmula y por lo que vamos a utilizar en la ventana entonces entonces está damos 16 orden y vamos a ir ahora con 20 de confeccionando esto vamos a ver con el teléfono con tu búsqueda la entrada de google sheets y vamos a ver con vamos a poner acá es que para todos los cursos no nos vamos a ver con tu búsqueda y aquí vamos a utilizar dos puntos de cuál es lo que vemos vemos aquí el decir que es lo que se ve que podemos aumentar el teléfono de anuncia y vamos a ver con las números de nombre de anuncia no un clic derecho sino dos ok ya hice uno hago otro y acá como pueden ver dice imagen en imagen algún clic acá y ya lo tengo de acuerdo esto es exactamente lo mismo que utilizar esta extensión pero si te olvidas de este procedimiento suele pasar bastante con la extensión ya lo tienes a la vista ok tienes aquí entonces tres de los mejores complementos para estudiantes dentro de youtube uno para tomar notas y poner marcadores otro para eliminar distracciones y otro para superponer el vídeo a otras aplicaciones y así ser más eficiente con el aprendizaje ok y bueno vamos a terminar este vídeo con algunos tips con algunos consejos dentro de youtube porque si bien es cierto las extensiones nos ayudan para muchas cosas también hay algunas cositas construidas directamente dentro de youtube que nos pueden ayudar bastante por ejemplo el botoncito de guardar mucha gente solamente viene a ver a veces los comentarios a ver la de la descripción y a dejar su respectivo like y su suscripción pero vean que también tenemos otras opciones no la de compartir la de crear un clip y la de guardar si nosotros hacemos un clic acá vamos a guardar este vídeo dentro de una lista de reproducción que podemos crear directamente desde aquí nota que aquí tenemos una ya creada ver más tarde y otra para crear para crear clic acá y similar de listas de datos que está hablando que no es tan digitales también podemos hacer vamos a abiertas vamos a poner vamos a poner la opción que se sepulta unvisual por ejemplo con lo que vamos a crear una tabla de tablas dinámicas y vamos vamos a hacer las opciones que queremos conseguir con una tabla de tablas dinámicas nos vamos a dejar aquí deles a cerrar por ejemplo en el muestrario de la tabla de 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 tabla bonita supuesto solamente nosotros podemos ver y dónde vamos a encontrar esa lista venimos aquí al menú de youtube que muchos olvidan que existe le damos un clic y acá tenemos nuestra biblioteca nuestro historial nuestra lista de reproducción deber más tarde y acá como puedes ver está la lista que hemos creado tutoriales de tablas dinámicas hacemos un clic acá y vamos a encontrar el vídeo o los vídeos que vayamos agregando a esta lista de acuerdo de esta manera tú guardas un registro de los tutoriales que te fueron de utilidad y que probablemente quieras revisar en el futuro me ha pasado muchas veces que veo un tutorial y no me vuelve a salir más en youtube lo pierdo completamente y si me olvida algún procedimiento pues no puedo encontrar el vídeo entonces para esto justamente es la opción de guardar los vídeos dentro de una lista de reproducción por otra parte vamos a ir terminando con este tip que yo sé que muchas personas conocen pero también muchas otras no que es la opción de aumentar o reducir la velocidad de reproducción como puedes ver dentro de youtube tenemos aquí algunos controles como el de play el de aumentar el volumen o silenciarlo o incluso si está disponible los marcadores de tiempo pueden ver cómo podemos ver dentro de la línea de tiempo algunos subtítulos no y eso es justamente porque está aquí en la descripción los marcadores de tiempo simplemente haciéndole un clic a cualquiera de estos marcadores podemos ir a esos respectivos minutos pero el consejo el tip va a que si hacemos un clic en la tuerca de configuraciones podemos aumentar o reducir la velocidad de reproducción la aumentamos con estas opciones hacia abajo por ejemplo si estoy hablando muy lento puedes acelerarlo o si estoy hablando demasiado rápido lo puedes reducir a 0.75 0.5 ya depende de tus preferencias ok y bueno eso sería todo por este vídeo espero te haya resultado de utilidad y ahora consumas contenido youtube de una manera más productiva más eficiente apoyándote de estas herramientas y de estos tips que te acabo de compartir ok muy bien entonces por mí eso sería todo nos vemos un próximo tutorial aquí en tu canal el diotec no olvides dejar tu suscripción hasta pronto no no